Aunque no hay una notificación formal, representantes del sector turismo reportan un cierre de hecho del Aeropuerto Internacional de Managua, según indican algunas líneas aéreas. La última información que tenemos, que manejamos, es que el aeropuerto ha cerrado operaciones y ha orientado a las líneas aéreas que se van a reabrir operaciones a partir de junio. Entonces, por tanto, las líneas aéreas están reprogramando tentativamente, porque todo esto es tentativo, en principio, reabrir operaciones en el mes de junio. Pero todo esto es un tema que se tiene que ir monitoreando día a día, porque depende de cómo vaya evolucionando la situación de pandemia, tanto en el país como en el resto de países de donde provienen estas líneas aéreas que vuelan a Nicaragua. Oficialmente no lo tenemos. Lo que te puedo decir es que verbalmente se ha orientado a las líneas aéreas de que el aeropuerto va a estar cerrado durante mayo y que, por tanto, ellas están reprogramando sus operaciones a partir de junio y las líneas aéreas están orientando a las agencias de viaje con respecto a estas fechas. En términos económicos, el sector turismo de Nicaragua se mantiene en cero debido al impacto del COVID-19 en Estados Unidos y Europa. Sí, definitivamente podemos hablar, y ese es un término que hemos venido acotando en toda la región centroamericana, los que trabajamos en la industria del turismo. Estamos hablando de una temporada de turismo cero, porque el turismo internacional sigue todavía en cuarentena. Todos los mercados internacionales de turismo que visitan nuestro país, que visitan la región, que son fundamentalmente Estados Unidos, Canadá, Europa y la misma región centroamericana, pues son países igual que el resto del mundo donde prácticamente se está en cuarentena. Entonces los mercados no están viajando, los potenciales turistas. Y a nivel de turismo interno, pues también, porque la propia ciudadanía, los nicaragüenses han tomado, han optado, han tomado la decisión de resguardarse, de protegerse para evitar salir y evitar contagiarse de esta manera. Entonces, en este momento podemos hablar que sí, que estamos hablando de un turismo cero, mínimo, 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 las personas que se arriesgan, digamos, a salir. Y si lo hacen, lo hacen en lugares donde no hay, por lo general, no hay masificación o mucha aglomeración de personas. Marcos Medina, Noticias 12.